Mi nombre es Osvaldo Bayer y voy a estar presente en la feria del libro de Verasategui a partir del 2 de octubre. Todo lo que sea algo referente al libro es positivo. Significa ciencia, significa adentrarse en el pensamiento, y eso que también es muy significativo que sea libre y gratuita la entrada. Así que creo que muchos van a ir, muchísimos van a ir. Toda esa gente que tiene sed de saber más. Viernes 2 al lunes 12, cuarta feria del libro Artes y Afines de Verasategui. Librarte 2009, más de 150 editoriales. Centro de Actividades, Roberto de Vincenzo, calle 148 y 18, Verasategui. Entrada libre y gratuita.